Hoy vamos a estar hablando sobre 6 cosas que no debemos hacer en una grabación y 5 cosas que sí deberíamos hacer. Antes de seguir, suscríbanse acá abajo, denle a la campanita y arrancamos. El punto número 1 es no cambiar drásticamente la afinación ni la tensión de los parches. ¿Por qué? Porque estamos ahí en la grabación, ya estamos con cierto nerviosismo y encima, si cambiamos mucho la afinación, obviamente va a cambiar el rebote. Entonces, capaz que estamos acostumbrados a un rebote y de repente no lo tenemos. Me ha pasado con el parche del bombo que de repente me digan no, hay que sacar directamente el parche de adelante. Que está buenísimo, o sea, genera un buen sonido, pero ahí te cambia un montón el rebote. Entonces, estén atentos a esto. Tenemos que estar cómodos tocando. Segunda cosa que no debemos hacer es cambiar el pedal de bombo. Cambiarlo a último momento. O sea, vayamos a grabar con el pedal que estemos tocando y que estemos ensayando hace tiempo. También me pasó que yo tengo dos pedales en la sala y dije, bueno, llevo este para no desarmar esta bata. Y la tensión del pedal, de un pedal no era igual que la otra. Venía estudiando o ensayando con el otro pedal y me cambió todo. O sea, te cambia un montón. Mismo también te pueden ofrecer, uy, usa este pedal que está buenísimo. Fijate, porque si por ahí está buenísimo, pero no estás acostumbrado, te puede generar tocar distinto o incomodidad. Y si encima a cambiar el pedal le sumás, sacarle el parche, bueno, ahí ya se hace un lío. Podemos tocar, pero si son cosas muy exigentes, capaz que no. Entonces, bueno, tenés esto en cuenta. Tercer cosa que no deberíamos hacer en una grabación. Bueno, grabar sin clic. Salvo que estemos tocando, no sé, el Ezeppelin o una música así como muy loca que cambien de tiempo o que tengan algo, un cambio de tiempo, que también igual se puede hacer un clic. He tocado temas que cambian en determinado momento y se puede hacer un clic exclusivamente para eso programado, ¿no? Pero bueno, salvo que estemos tocando ese estilo de temas, siempre es importante tocar con clic para poder hacer overdubs, poder hacer, bueno, distintas cosas en la mezcla y en el mastering. Entonces, es importantísimo esto hacerlo con tiempo, o sea, dedicarle a la preproducción de un disco o de la grabación que tengas que hacer y dedicarle tiempo a pensar en el metrónomo que vas a usar y estudiarlo, básicamente, practicarlo. Otra cosa que no debemos hacer es sentirnos presionados por el técnico de grabación o por el productor. Puede ser que tengamos un productor artístico, bueno, obviamente, seguramente ya estamos en contacto con esa persona, ya la conocemos, pero bueno, en una grabación juegan un montón de cosas y más si no estamos muy acostumbrados, sobre todo en las primeras, uno está como nervioso, bueno, un montón de cosas que se dan, entonces no debemos estar presionados por justamente estas personas. Me ha pasado de ir a tocar o de ir a grabar y que el técnico me diga, toca fuertísimo, toca lo más fuerte que puedas. Y nada, esto no está bueno porque primero ya te ponen una presión, te ponen a hacer algo que vos no estás acostumbrado, empezás a darle más fuerte, ¿qué pasa? Le das más fuerte a los momentos que podés darle fuerte y de repente cuando hay un film rápido o algo más rápido, todo eso se pierde. ¿Por qué? Porque le están dando súper fuerte al otro y lo rápido suena más bajito. Entonces, nada, se genera un desbalance en la grabación, se genera una tensión que no está buena, hasta incluso te podés cansar. Bueno, no está bueno eso. Entonces, si realmente estamos grabando algo, asegurémonos de hacerlo con alguien de confianza, alguien que nos caiga bien, alguien que no nos presione. Y en el caso de que pase eso, bueno, saber de yo voy a tocar como toco yo y como vine tocando todo este tiempo, no voy a cambiar para una grabación mi forma de tocar porque seguramente no va a llegar a que grabemos mejor. Otro punto, no ir a grabar sin dormir o muy cansados. A veces pasa con un examen, ¿no? Que uno estudias tu último momento, bueno, lo mismo puede pasar con una grabación, como que estás hasta último momento con los temas. Bueno, lo ideal es como tener un tiempito de descanso, ¿no? Y si se puede dormir súper bien la noche anterior, está buenísimo. Obviamente, si tenemos un show, bueno, y no podemos cancelar, obviamente, bueno, vamos a grabar como se pueda, pero dentro de lo posible tengan en cuenta esto de estar bien descansados, bien comidos, llevarnos cosas para picar en el medio de la grabación si es necesario, tomar agua, ¿no? Es un momento que vamos a tener mucha exigencia y está bueno cuidar al cuerpo. Y esta, la última, es la que más me gusta, que es no cortar una toma por un error. Porque muchas veces un error queda mejor que la idea original que habíamos pensado. Entonces, no corten tomas y tengan en cuenta eso, que a veces por ahí nos damos cuenta nosotros y del otro lado fue una toma buenísima, tuvo todo el groove y por una pavadita que después ni se nota, cortamos una toma o un film que hicimos distinto y capaz que queda mejor que el film original. Así que, bueno, tengan en cuenta eso que está bueno saberlo. Ahora vamos con los cinco que sí deberíamos hacer. El primero es tomar algo que nos levante, algo que nos guste, ¿no? Comidita que nos active, que nos dé energía. Yo soy fanática del té con leche y por ahí estoy grabando, no sé, y en la merienda, bueno, tomar un rico té con leche, un café, algo que les guste, algo dulce y como levantar y estar ahí como activos. Segunda cosa que está bueno hacer en las grabaciones es hacer pequeños descansos. Como que muchas veces estamos con toda la vorágine y queremos seguir y seguir para terminar o tenemos poco tiempo, pero es importantísimo hacer esto. Pequeños descansos, tomar aire, salir un rato, cambiar de ambiente y volvemos con la energía un poco más renovada. Otra cosa que está buena es grabar en momentos que sintamos que rendimos mejor. Entonces, por ahí, yo, por ejemplo, rindo mejor a la mañana, ¿no? Súper temprano, pero tipo 10 de la mañana, ese es un momento que a mí me gusta, que rindo, que estoy con energía. Hay gente que rinde mucho mejor a la madrugada, bueno, capaz está bueno tener el estudio a esa hora, que sabés que rendí súper, bueno, lo mismo pasa en el estudio, ¿no? Pero tener en cuenta eso y conocernos a medida que vamos haciendo grabaciones a ver en qué horario rendimos mejor. Como decíamos antes, lo que no está bueno hacer, bueno, en este caso está bueno estar con gente en el estudio, que estemos cómodos, que nos sintamos en confianza, que no nos saquen algo negativo, que estemos felices. Bueno, eso, que no estemos incómodos. Yo he grabado con gente que de repente por ahí no está cómoda y prefiero, digo, bueno, prefiero estar sola en el estudio o, por ejemplo, si tienen que grabar por algo, por alguna entrevista, bueno, capaz que empezar grabando tranquila y después que graben en el segundo o tercer tema, cuando uno está más tranqui, ya sabés que metiste un par de tomas. Bueno, todas estas cosas son importantes y podemos pedirlas perfectamente, así que eso. Estar en el estudio con gente con la cual nos sintamos cómodos. Y la quinta es una que fui aprendiendo con el tiempo, que está bueno también con la experiencia, ver cuáles son las tomas que nos salen mejor, en las cuales rendimos más, las que nos gustan en general. Hay gente que, por ejemplo, mi caso, que me gustan mucho las primeras tomas, es como que las siento frescas, originales, no tan pensadas. Y a medida que voy grabando, digo, bueno, uy, este film me había gustado, uy, esta cosita también me gustó. Bueno, ya tengo que pensar en lo que tengo que hacer, que me gustó de la toma anterior. Entonces, como que empiezo a repensar y ahí ya no sale tan fluido. O también te empezás a cansar, no físicamente, sino también mentalmente. Bueno, uno tiene que conocer cuáles son las tomas que más les gustan. No siempre es así. Me ha pasado en otras veces que cuando empiezo a entrar más en calor, también me gusta más. Pero bueno, en general, tener una idea de cuáles son los momentos que rendimos mejor. Si las primeras, las del medio, las últimas, bueno, eso. Espero que les haya gustado este video de tips. Son cosas que fui aprendiendo con el correr de los años. Y obviamente debe haber más que me debo olvidar o que por ahí me quieren compartir. Me pueden escribir todas acá abajo. Todo lo que me quieran comentar. Suscríbanse, denle a la campanita. Mi nombre es Silvana Colagio Bani. Y bueno, chequense un montón de otros tips que tengo en el canal. Por otro lado, si quieren adquirir mi libro Tram Time, les dejo el link acá abajo. Les mando un beso grande. Nos vemos la próxima.